Ahora, en esta clase vamos a aprender acerca de cómo configurar los medios utilizando este plugin Yoaseo. Entonces, para realizar esta acción, vamos a ir acá, en este caso, en el video anterior hemos configurado lo que es tipos de contenidos, ahora vamos a ir a la pestaña medios. Muy bien, aquí solamente encontramos una tarjeta y de hecho, pues aquí nos dice URL de medios y adjuntos. Bueno, aquí nos da una recomendación a este plugin, donde nos dice, recomendamos establecer esto en sí. Bueno, lo que dice acá es, redirigir las URL de adjuntos a los propios adjuntos. Bueno, en este caso, viene por defecto sí, pero tú también puedes decir lo que no. Bueno, estoy seguro de que te estás preguntando al respecto de esta opción. Es decir, qué es lo que hace esta opción en WordPress, cuando nosotros lo tenemos en sí o cuando nosotros lo tenemos en no. Para poder entender mucho mejor este punto, vamos a ir acá donde dice medios y luego vamos a hacer clic donde dice biblioteca de medios. Bueno, en este caso voy a abrir en una nueva pestaña y aquí me va a cargarme todos los medios, es decir, todos los imágenes, videos, audios, archivos que vas a subir a WordPress. Ok, entonces, aquí por ejemplo tengo los imágenes y voy a elegir una imagen. En este caso podría ser, a ver, vamos a elegir esta imagen. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer clic donde dice ver la página de adjunto. Ok, entonces voy a hacer clic acá y de hecho pues voy a abrir en una nueva pestaña. Bueno, en este caso me carga lo que es la imagen en sí. ¿Y por qué? Bueno, en este caso, en este apartado, es decir, en la pestaña medios, bueno, nosotros estamos diciendo de que en sí carguen los medios mismos. Esto podría sonar algo confuso, pero para comprender esto, vamos a ponerlo en no y luego vamos a venir a la parte inferior y de hecho nos aparecen varias opciones cuando ponemos no. Esto ahorita voy a explicarlo. Bueno, voy a guardar los cambios y luego otra vez aquí voy a hacer clic donde dice ver la página de adjunto. Bueno, en este caso voy a abrir en otra pestaña para poder explicarte. Y de hecho, ahora nosotros podemos ver esta imagen como un adjunto, es decir, WordPress ahorita está creando páginas para cada medio. Bueno, en la biblioteca de medios, aquí yo puedo ver varias imágenes o varios medios, entonces para cada medio está creando una página aparte. Y es por eso que nosotros podemos ver aquí lo que es el título, quién es el autor, si tiene comentarios o no. También lo que es la parte de descripción, por ejemplo, voy a hacer clic en este medio y luego voy a agregar una pequeña descripción. Y luego pues se va a guardarse de manera automática y después voy a actualizar esta página y lo que va a pasar es que va a aparecer la descripción que acabo de agregar. Ok, entonces en este caso, cuando nosotros tenemos esta opción en no, lo que está haciendo WordPress es crear para cada medio una página aparte. De hecho, las personas que llegan a esta página pueden dejar sus comentarios. Muy bien, entonces en este caso tenemos dos opciones. Si deseamos mostrar en adjuntos, es decir, como una página o simplemente mostrar el medio mismo. Ok, entonces de hecho, en la parte de abajo también tenemos varias opciones. Como por ejemplo, si deseamos mostrar este medio en los motores de búsqueda. Bueno, aquí tienes la opción de poner activo o desactivarlo. También si deseas mostrar, por ejemplo, ajustes de SEO. Por ejemplo, ahorita voy a hacer clic donde dice editar medios. Luego voy a venir a la parte inferior. Y aquí voy a encontrar lo que es Yoaseo, es decir, esta herramienta para poder configurar de manera individual este medio. Ok, entonces aquí también puedes decir que si no deseas mostrar ajustes de SEO en la página de medios, entonces puedes desactivar. Ok, también puedes configurar lo que es el título SEO para todos los medios. También puedes configurar lo que es la metadescripción. Y aparte de configurar de manera general, también puedes configurar de manera individual. Bueno, aquí está el título SEO y también la metadescripción. Muy bien, entonces también tenemos la opción lo que es ajustes de esquema. Bueno, esto vamos a verlo más adelante con más detalle. Ok, muy bien, entonces en este caso lo que vamos a hacer aquí, es decir, lo más recomendable. Es que nosotros activemos esta opción. Con eso, nosotros vamos a eliminar muchas páginas o muchos URLs que se van a crearse de manera automática. Porque en sí, cuando nosotros queremos posicionarnos en los motores de búsqueda, es decir, si tú quieres aparecer en los primeros resultados de búsqueda, entonces tú tienes que tener URLs de calidad, es decir, URLs que tengan contenidos de calidad. Por ejemplo, en este caso, este URL no tiene contenido de calidad, porque solamente podemos encontrar una imagen y un pequeño descripción. Y estoy seguro de que este contenido no va a ser importante para las personas que van a llegar a esta página. Entonces, por recomendación de los expertos en el desarrollo web, esta opción es recomendable activarlo. Ok, entonces cuando nosotros hacemos clic donde dice ver la página de adjunto, entonces va a cargar el medio mismo. Y cargarlo de esta forma es lo más correcto. Ok, entonces en este caso voy a activar en sí y luego voy a guardar los cambios para que la configuración de medios esté de esta forma. Muy bien, entonces en este video hemos aprendido un tema muy importante. Y estoy seguro de que este conocimiento te va a ayudarte mucho para que seas un experto en Yoaseo. Muy bien, entonces eso sería todo y como siempre conmigo nos vemos en la próxima clase.